Este miércoles continuaron las actividades de la Semana Nacional de Transparencia en las Entidades Federativas 2018, que organiza la Casa de la Cultura Jurídica Villahermosa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la conferencia titulada Transparencia y Acceso a la Información como Eje de Mejora en la Administración Judicial. La investigadora y especialista en la materia, Norma Alicia Leiva Contreras, platicó sobre el Estado de Derecho que guardan los sujetos obligados al presentar una información solicitada vía transparencia. Ya una vez que se notifican, esta sentencia se sube en una plataforma. Todo este procedimiento es, por supuesto, que va vinculado con todas las actuaciones que están, de las que ya hablaron las compañeras en días pasados. Esa información está sujeta a que debe tener algunos datos confidenciales por la cuestión de protección de datos personales de los justiciables. únicamente, que ya me comentan que fue muy controvertido, el completo estado de indefensión en el que están dejando al servidor público. ¿Por qué? Porque si bien expresamente la ley, la ley especial que es regulada, la ley es vinculada con el artículo 6 constitucional, habla de la transparencia con la que nos debemos conducir todo el servidor público, también se les olvidó aquí a nuestros legisladores que también nosotros somos seres humanos, que también nosotros somos personas y que es una protección de un derecho fundamental y humano que tenemos en el artículo primero constitucional. La semana tiene como objetivo originar un acercamiento entre los operadores del sistema de justicia, la comunidad jurídica y la sociedad en general, a fin de que se analicen desde distintos puntos de vista los temas relacionados con la transparencia, acceso a la información, de rendición de cuentas, la protección de datos personales y la gobernanza democrática, enfocados al quehacer del Poder Judicial de la Federación, así como la transparencia en el ejercicio del derecho a la información. Este jueves y viernes a las 5 de la tarde se tienen programadas las conferencias, retos jurisdiccionales ante las obligaciones de transparencia e implementación del nuevo modelo de protección de datos personales en el ámbito jurisdiccional, respectivamente. Juan Carlos Domínguez, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.